Muchas gracias señor, por este nuevo día, por un lindo amanecer y despertar en armonía Bendíceme con tu sangre, quiero de tu compañía, de mi vida quiero que hoy te sea quien siempre tenga el guía Le agradezco por todos los errores que he cometido, porque si no había pasado por eso, nada había aprendido La vida me ha enseñado que no puedo confiar en amigos, mientras más bueno con ellos, más palomo conmigo son Esa es la razón por la cual me mantengo alón, mis nombres siempre mencionan como amen en la oración Yo me mantengo firme de ignorarlo, tengo un don, el pez muere por la boca y el tiburón con alpón Pero me da lo mismo lo que de mí se comente, el hater por hacer un daño, no hay cosas que no se inventen Yo vivo mi vida ruling, sin pararle a la gente, hago jefa, ponde el grau pa' que lo disfrute el oyente Me critican porque soy rafero y hago frases, prefiero hacer eso en vez de estar pendiente A lo que el otro hace, la actitud marca la diferencia, con esto se nace Y el que actúa igual que todos, es lógico que fracase Discriminan al que fuma y le critican su vicio, gente que piensan que lleva el vida es un buen beneficio Sin embargo hay otros que no fuman, ni beben alcohol y en el mundo han hecho más daño que un fumador Les que estamos rodeados de personas ignorantes, gente sin coeficiente, pero Dios tiene el volante Lo que hay que tener fe pa' progresar y echar pa'lante, porque sin eso somos como un boxeador sin guantes Mi respeto para todo aquel que hace su diligencia, no envidia lo de nadie, piensa con inteligencia Que sabe esperar los buenos momentos con paciencia, que observa y calla y nadie lo ve hablando vacuencia Aprendí de mis errores, siempre estoy positivo, a luchar por lo que quiero para lograr mi objetivo Aunque Dios no tenga Instagram, siempre lo sigo, aprendí a confiar en mi mismo, pero no en amigos Solo él ha sido testigo del dolor que yo he sentido, cuando he caído me levanto y mi camino sigo Me mantengo humilde de corazón, te lo digo, dando mucho, sin importarme que nada recibo Le voy a hablar un poco de mi personalidad, soy tímido pero eso no va con mi mentalidad No hay un día que no me arrodilla antes de irme a cota, pienso el triple, hago el doble y hablo la mitad Mi respeto pa' rating, cartiel, el moreno es Ken, corillo, DJ Pocho, muy purina, me salien Todo el tiempo me apoyaron y me guiaron por el bien, damn, en los malos tiempos que se sabe quién es quién Lo que vivo día a día es que me inspira con las letras, el falso habla de lealtad y el puro la demuestra Yo no escribo sobre metras, ni que soy quien más secuestra, lo que le brindo a mi público ellos también doy la muestra Y no es que yo quiera aparentar ser el más serio, alejado de lo negativo, construyo mi esperio Mi meta está en dejar un mensaje en cada tema, para ser recordado cuando esté en el cementerio Vamos produciendo, la tinta, money making promotion, Campechano Inc